Música Como aquella mujer pecadora que vino a rendirse a tu piel Traigo el Señor en mi vida, yo quiero adorarte también Como aquella mujer pecadora que vino a rendirse a tu piel Traigo el Señor en mi vida, yo quiero adorarte también Música Yo quiero adorarte Señor, todo mi corazón Llevar tu santo y controlo con perfume grato de honor Yo quiero adorarte Señor, todo mi corazón Llevar tu santo y controlo con perfume grato de honor Música Como aquella mujer pecadora que vino a rendirse a tu piel Traigo el Señor en mi vida, yo quiero adorarte también Como aquella mujer pecadora que vino a rendirse a tu piel Traigo el Señor en mi vida, yo quiero adorarte también Música Yo quiero adorarte Señor, con todo mi corazón Llevar tu santo y controlo con perfume grato de honor Música Yo quiero adorarte Señor, yo quiero adorarte Señor Yo quiero adorarte Señor, con todo mi corazón Llevar tu santo y controlo con perfume grato de honor Música Porque tu mereces la gloria Yo quiero adorarte Señor, porque tu mereces la gloria Yo quiero adorarte Señor Porque tu mereces la gloria Porque tu mereces la gloria Yo quiero adorarte Señor Porque tu mereces la honra Yo quiero adorarte Señor Música Ay porque tu mereces la gloria Yo quiero adorarte Señor Porque tu mereces la gloria Yo quiero adorarte Señor Yo quiero adorarte Señor Porque tu mereces la gloria Yo quiero adorarte Señor Porque tu mereces la gloria Yo quiero adorarte Señor Música Música Recibe la gloria 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 Porque tú mereces la honra Y porque tú mereces la honra Como aquella mujer pecadora que vino a rendirse a tus pies Traigo Señor hoy mi vida, yo quiero adorarte también Como aquella mujer pecadora que vino a rendirse a tus pies Traigo Señor hoy mi vida, yo quiero adorarte también Como aquella mujer pecadora que vino a rendirse a tus pies Traigo Señor hoy mi vida, yo quiero adorarte también Como aquella mujer pecadora que vino a rendirse a tus pies Traigo Señor hoy mi vida, yo quiero adorarte también Yo quiero adorarte Señor con todo mi corazón Llevar tu santo en tu trono con perfume grato de honor Yo quiero adorarte Señor con perfume grato de honor Llevar tu santo en tu trono con perfume grato de honor Porque tú mereces la gloria Yo vengo adorarte Señor Porque tú mereces la gloria Yo vengo adorarte Señor Porque tú mereces la honra Yo vengo adorarte Señor Ay porque tú mereces la honra Yo vengo adorarte Señor Porque tú mereces la gloria Yo vengo adorarte Señor Porque tú mereces la gloria Yo vengo adorarte Señor Ay porque tú mereces la gloria Yo vengo adorarte Señor Porque tú mereces la gloria Yo vengo adorarte Señor ¡Vamos, baladón! ¡Viviendo, baladón! ¡Vamos, baladón! ¡Vamos, baladón! ¡Vamos, baladón!